¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo tutorial de Master Effects, yo soy Master y el día de hoy les tengo el tutorial de Quicksilver con los chavos de que parió. Algo más o menos como esto. ¡Suscríbete al canal! En sus feeds ya tienen la segunda escena, ya lo pueden ver y si ustedes no saben que es esto pueden ir al link que está aquí para que vayan y vean todas las recompensas que tienen si es que me quieren apoyar porque les gusta mi trabajo, porque les ha servido o por cualquier otra cosa, ¿vale? Así que vamos a empezar el tutorial. Muy bien muchachos, hacer el efecto de Quicksilver es ridículamente sencillo, o sea solamente hay que planear bien las tomas y grabarlas de manera correcta, pero realmente el efecto como tal es mucho, mucho, muy sencillo. Para este sí van a ocupar, para que se vea el efecto bien, van a ocupar dos cosas. Nosotros ocupamos un soplador que venden en Home Depot, nos costó como 800 pesos. Se ocupa para soplar las hojas del piso y pues nosotros lo único que hicimos fue echarle el aire directamente a la cara a este Edgar para que lográramos mover los cachetes con la sopladora. Y en este caso el cabello que estuviera ahí volando también, pero pues realmente él es corriendo en una misma posición. Y finalmente tenemos un recorrido. Este recorrido no lo incluyo en los archivos de proyecto porque si no quedarían muy muy pesados, pero tienen que salir a grabar a la calle y caminar hacia enfrente y luego hacerlo hacia atrás, o sea invertirlo. Pero pues simplemente caminen o corran unos 10 minutos y grabenlo y luego lo hacen hacia atrás y ahorita vamos a ponerle este como fondo. Vamos a jalar este a una nueva composición y ya nos crea. Este está grabado en 60 cuadros, por lo que les recomiendo grabarlo en 60 cuadros. Si no pueden, a 24 cuadros está bien. Lo primero que tenemos que hacer es una máscara para eliminar el verde. Ahora, en X-Men, o sea en las películas, no simplemente la cámara estaba parada enfrente de él, porque eso hace que se vea como muy chafa. Esto estaba, el personaje estaba trackeado, entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a ponerle aquí donde dice Tracker, si no ven este panel, lo sacan de Window Tracker y vamos a ponerle, seleccionando el footage, vamos a ponerle Stabilize Motion o Estabilizar Movimiento. Voy a poner este, si tienen el mismo proyecto, o sea si descargaron los assets, lo pueden encontrar aquí. Vamos a trackear la nariz, que es el punto central de nuestro actor, lo vamos a trackear. Vamos a ponerle Play. Ok, ya tenemos el Tracking, ahora le vamos a poner Apply. Al ponerle Apply nos va a decir que si lo queremos aplicar en XY, le decimos que sí. Y como pueden ver, la diferencia es brutal, porque les voy a poner los dos, uno de cada lado, para que vean cuál es la diferencia. Vamos a poner este aquí. Y vamos a poner este de este lado. ¿Vale? Para que vean cuál es la diferencia entre este que está sin trackear y este trackeado. Si se fijan, este va saltando y este como que lleva la cámara anclada a la nariz, lo cual se ve increíble, se ve mucho mejor. Así que vamos a usar el que está trackeado, ¿vale? Muy bien, ya que ya hemos eliminado esto, vamos a hacer el Chroma. Efecto. Efecto. King Killite. Simplemente vamos a seleccionar un punto. Le voy a poner aquí Combine Mate para ver los errores. Y luego voy a modificar el verde un poquito, hasta que se vaya la mayor parte. Luego voy a modificar aquí un poquito el Black. Tal vez un poco nada más. Y el White también lo modificamos un poco. Lo dejamos en Soft Color. Lo regresamos a Final Result. Y creo que tenemos un excelente Chroma. Ok. Listo. Ahora, vamos a agregar el fondo. Ya tenemos nuestro mapa, ¿vale? Voy a ir a una nueva composición. Le voy a poner aquí Quicksilver. Quicksilver Fast. Y aquí en esta voy a meter Quicksilver. Lo voy a hacer un poco más grande. Y voy a expandir este... Esta capa. La voy a hacer más lenta. La voy a hacer a 130% de lenta. Pero, si se fijan, este como está en 60 cuadros. Esta composición, déjenme ver. Está a 24 cuadros. Entonces, se va a ver bastante bien. Ahí está. Listo. Ya tenemos bien posicionado el Quicksilver. Ahora, el recorrido. El recorrido lo vamos a poner atrás. Y simplemente lo vamos a acelerar. Aquí en Stretch. Si a ustedes no les sale este de Stretch. Pueden dar click aquí. Columnas. Y aquí va a estar Stretch. Aquí le vamos a poner 1.5%. Lo que va a ser esto que dure 5 segundos. ¿Vale? Vamos a ponerle un efecto a el recorrido. Que es Efecto Blur and Sharpen. Radial Blur. Este Radial Blur. Blurea todo a partir de un punto. En este caso el punto va a ser la nariz del actor. Lo jalamos el punto hacia acá. Y en vez de Spin le vamos a poner Zoom. Vamos a aumentar el Blur a 20. Para que dé la sensación de ir muy rápido. Y luego vamos a hacer una nueva capa de ajuste. Adjustment Layer. La vamos a posicionar hasta arriba. Y luego a esta capa le voy a poner otra vez el efecto Radial Blur. Zoom. Y lo voy a posicionar en la nariz. ¿Sale? Para que también nuestro actor se vea como que se está estirando. Muy bien. Ya se está viendo bastante bien. Ya nada más falta la iluminación. Porque nuestro actor tiene cambios de luz. Porque hay luz que está cambiando en el fondo. Y pues debería de afectarlo también. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el Quicksilver. Le voy a poner Efecto Levels. Color Correction. Levels o Niveles. Y primero le voy a hacer una corrección de color básica. Voy a ponerle un poquito más de contraste. Y le voy a bajar un poco el rojo. Ahora voy a duplicar. Bueno voy a hacer otro Levels. Y voy a empezar a hacer un Keyframe aquí. Voy a mover. Voy a avanzar tres cuadros. Uno, dos, tres cuadros. Y voy a modificar un poco los valores. Tal vez más oscuro. Este un poco más para acá. Algo así más oscuro. Luego subimos otros tres. Y ahora tal vez muy claro. Un, dos, tres. Ahora tal vez normal. Pero con el rojo muy arriba. Un, dos, tres. Ahora tal vez un azul. Lo ideal es que. Lo ideal es que. Vayan machando la iluminación de todo su. De toda su escena. Pero pues esto funciona bastante bien. Entonces ya con estos Keyframes. Voy a poner U. Para ver todos los Keyframes. Aquí los tenemos. Aquí están. Voy a copiar estos Keyframes. Control C. Para copiarlos. Y luego. Voy a avanzar unos cuantos cuadros. Y los voy a pegar. Voy a pegarlos. Voy a pegarlos. Y voy a pegarlos. Así de simple. Ya tenemos a nuestro actor. Que le está. Vamos. Le está cambiando la luz. Como pueden ver. Ya se ve como que le está cambiando la luz. Y se ve mucho mejor. Que simplemente tenerlo ahí con la luz. Totalmente plana. Ahora. Lo único que falta. Es el reflejo de los lentes. Como pueden ver. Siempre tiene este reflejo. Lo que vamos a hacer es duplicar este. Esta capa. La vamos a duplicar. Y vamos a duplicar también recorrido. Recorrido. Lo vamos a primero a ponerle Time. Reverse Layer. Para que vaya de arriba. O sea de. Hacia enfrente digamos. Vaya hacia enfrente. Y luego en. En Quicksilver. Voy a hacer. Una máscara. En los lentes. Esto aquí. Una vez creada la máscara. Voy. Abro. Expando esto. A las máscaras. Selecciono. Máscara 1. Que es nuestra máscara. Y le voy a poner. Clic derecho. Track Mask. Le voy a poner. Play. Para trackear la máscara. Y como pueden ver. La máscara se va a quedar. Justo. En los lentes. Ya nos trackeó. Completamente. Los lentes. Ahora. Este lo vamos a usar. Como un simple mate. Voy a poner. Este recorrido. Y lo voy a poner. Quicksilver. O sea que es nuestra capa de arriba. Como. Ay no. En este. Como Alpha Mate. Que solo agarre el mate de esto. Y luego. Simplemente le voy a buscar. Un modo de transferencia. Que le quede. Algo como tal vez. Tal vez. Lightning. Pero. Un poquito más. Oscuro. Algo así. Con un feather. Le subimos el feather a este un poco. Ahí está. Y. Veamos. Como queda. Y bueno muchachos. Muchísimas gracias por ver. Este tutorial. Espero que les haya servido. Y les haya gustado. Si fue así. Me pueden apoyar. Dándome un like. Y compartiéndolo. Aquí abajo. Te dejo mis redes sociales. Para que me pidas. Cualquier tutorial. Que se te ocurra. Y aquí al lado. Te dejo el video. De Quicksilver. De que parió. Para que vayas. Y lo veas. Y digas que vienes. De parte de Master Effects. ¿Vale? Aquí al lado. También te dejo. Un botón. Para suscribirte. Si es que por alguna extraña razón. No estás suscrito a este canal. Y bueno. Pues muchas gracias por ver. Yo soy Master. Y los veo en el próximo video. Bye.